Otro 100 Nosotros vamos a un carrito, son 30 40 9 9 9 Ahí estamos para ti, señorán Pero primero vamos a agarrar un café porque está frío ¿Quieres tu una, Gabi? No los necesito solo para calentarme la mano Mira el aufe de Gabi Otro 100 ¿Viste aquí? ¿Viste aquí? Viste hacia aquí Es la 200 Ahí hay una, dos Otro más, mira aquí Una, doze Ahí puedes un poquito, la gente Tu viste un bastante ¿Tienes aquí? Ahora mira para la lado Ahí hay ¿Zingo Plates? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Suscrash! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!